46 Estrellas, 46 Virtudes, Día 19 Recuerden que estas meditaciones van acompañadas del Rosario Guadalupano, que encontrarán al final de este video. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena con tus dones los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminas e instruyes los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haz que con el mismo Espíritu, sepamos siempre apreciar el bien y llenarnos de tus consuelos divinos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Décimo Novena Estrella, La Virtud de la Compasión En fin, vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas y alegrías. Practiquen el amor fraternal. Sean compasivos y humildes. Abrir el corazón a la compasión y no cerrarse en la indiferencia. La compasión, de hecho, nos lleva por el camino de la verdadera justicia. La compasión te hace ver las realidades como son. La compasión es como la lente del corazón. Realmente nos hace entender las dimensiones. Y en los evangelios, Jesús a menudo siente compasión. La compasión es también el lenguaje de Dios. No comienza en la Biblia a aparecer con Jesús. Fue Dios quien dijo a Moisés, He visto el dolor de mi pueblo. Es la compasión de Dios lo que manda a Moisés a salvar al pueblo. Nuestro Dios es un Dios de compasión y la compasión, podemos decir, es la debilidad de Dios, pero también su fortaleza. Lo que más nos da a nosotros, porque fue la compasión lo que movió a enviarnos a su Hijo. Es el lenguaje de Dios, la compasión. En los evangelios, a menudo vemos a Jesús que siente compasión por las personas que sufren. Y cuanto más leemos y contemplamos, mejor entendemos que la compasión del Señor no es una actitud ocasional y esporádica, sino constante. Es más, parece ser la actitud de su corazón en el que se encarnó la misericordia de Dios. Marcos, por ejemplo, cuenta que cuando Jesús empezó a recorrer Galilea predicando y expulsando a los demonios, se le acercó un leproso, suplicándole de rodillas, si quieres, límpiame. Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. En este gesto y en estas palabras está la misión de Jesús Redentor del Hombre, Redentor en la compasión. Él encarna la voluntad de Dios de purificar al ser humano enfermo de la lepra del pecado. Es la mano extendida de Dios que toca nuestra carne enferma y realiza esta obra llenando el abismo de la separación. Jesús va a buscar a las personas descartadas, las que no tienen esperanza, como ese hombre paralítico durante 38 años postrado cerca de la piscina de Betesda, esperando en vano que alguien lo ayude a bajar al agua. Esta compasión no ha surgido en un momento concreto de la historia de la salvación, no, siempre ha estado en Dios, impresa en su corazón de padre. Pensemos en la historia de la vocación de Moisés, por ejemplo, cuando Dios le habla desde la zarza ardiente y le dice, He visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas, conozco sus sufrimientos. Ahí está la compasión del padre. El amor de Dios por su pueblo está imbuido de compasión, hasta el punto que, en esta relación de alianza, lo divino es compasivo, mientras parece que por desgracia lo humano está más desprovisto de ella y le resulta lejana. Dios mismo lo dice, ¿Cómo podría abandonarte, Efraín, entregarte a Israel? Mi corazón está perturbado, se conmueven mis entrañas. Porque yo soy Dios y no hombre, santo en medio de vosotros, y no me dejo llevar por la ira. Los discípulos de Jesús demuestran con frecuencia que no tienen compasión, como en este caso, ante el problema de dar de comer a las multitudes, básicamente dicen, que se las arreglen. Es una actitud común entre nosotros los humanos, también para las personas religiosas, e incluso dedicadas al culto. Nos lavamos las manos. El papel que ocupamos, no es suficiente para hacernos compasivos, como lo demuestra el comportamiento del sacerdote y el levita, que al ver a un hombre moribundo al costado del camino, pasaron de largo dando un rodeo. ¿Habrán pensado para sí? No me concierne. Siempre hay un pretexto, alguna justificación para mirar hacia otro lado. Y cuando una persona de iglesia se convierte en funcionario, este es el resultado más amargo. Siempre hay justificaciones. A veces están codificadas y dan lugar a los descartes institucionales, como en el caso de los leprosos. Por supuesto, han de estar fuera. Es lo correcto. Así se pensaba y así se piensa. De esta actitud muy demasiado humana, se derivan también estructuras de no compasión. Llegados a este punto, podemos preguntarnos, ¿Somos conscientes de que hemos sido los primeros en ser objeto de la compasión de Dios? ¿Está viva en vosotros, está viva en vosotros esta conciencia de haber sido y de estar siempre precedidos y acompañados por su misericordia? Esta conciencia era el estado permanente del corazón inmaculado de la Virgen María, quien alaba a Dios como a su Salvador, que ha mirado la humildad de su esclava. A mí me ayudó mucho verme reflejado en la página de Ezequiel, la historia del amor de Dios con Jerusalén. En esta conclusión, yo estableceré mi alianza contigo y reconocerás que yo soy el Señor, para que te acuerdes y te avergüences y no te atrevas nunca más a abrir la boca por tu oprobio, cuando yo te perdoné todo lo que hiciste. O en ese otro oráculo de Oseas, la llevo al desierto, le hablo al corazón, allí responderá como en los días de su juventud, como el día de su salida de Egipto. Podemos preguntarnos, ¿he percibido en mí la compasión de Dios? Siento en mí la seguridad de ser hijo de la compasión. ¿Tenemos viva en nosotros la conciencia de esta compasión de Dios hacia nosotros? No es una opción, ni siquiera diría de un consejo evangélico, no, se trata de un requisito esencial. Si no me siento objeto de la compasión de Dios, no comprendo su amor. No es una realidad que se pueda explicar, o la siento o no la siento. Y si no la siento, ¿cómo puedo comunicarla, testimoniarla, darla? Más bien, no podré hacerlo. Concretamente, ¿tengo compasión de ese hermano, de ese obispo, de ese sacerdote? ¿O destruyo siempre con mi actitud de condena, de indiferencia, de mirar para otro lado, en realidad, para lavarme las manos? Pidamos hoy, por intercesión del apóstol Pedro y de María Santísima, la gracia de un corazón compasivo, para que seamos testigos de Aquel que nos amó y nos ama, que nos miró con misericordia, y que nos eligió, nos consagró, y nos envió a llevar a todos su evangelio de salvación. Pidamos al Señor que nos dé un corazón tierno, humilde como el suyo, que nos dé un corazón compasivo, que seamos compasivos con nuestros hermanos, así como Él es compasivo con nosotros. Dios nos conoce mucho mejor que nosotros mismos y ve lo bueno y auténtico que hay en nosotros. Jesucristo nos ayuda a encontrarlo y sobre todo, a valorarlo y confiar en nosotros mismos. Madre Santísima, danos un corazón compasivo como el de Tu Hijo. Señor y Dios nuestro, concédenos vivir siempre con alegría bajo Tu mirada, ya que la felicidad plena y duradera consiste en servirte a Ti, fuente y origen de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, Amén. Acompáñanos ahora a rezar el Rosario Guadalupano.